Les digo, terrible, estaba solo, tropezó él con la pelota, no hubo falta, no hubo nada Y se perdió una opción inmejorable de gol, que linda que le hizo Sánchez Sale jugando con Pablito Erazo, ahí la tiene Salgado Aparece Tassiguano, perfecto, bien, Sergio Salazar reponiéndose desde el fondo Y se viene la contra con Camacho, ahora aparece por ese costado Peña Le va a pegar de azuda, le pegó El remate que pega en el palo espectacular, otra vez Peña No se va a cansar, porque tiene tanto espacio, porque nadie lo marca Que mientras le den esas facilidades, él va a seguir probando Y acá gol, fue gol Me parece que fue gol Vamos a ver la reiteración Les digo, estábamos viendo la repe Y no lo vimos Solito, solo, solito, claro que sí ¡Gol!